Como siempre voy a esperar 1 o 2 minutos que llegue gente y comienzo Creo que se escucha bien el micrófono, o no, si, se escucha bien Así que voy a dejar aquí 1 o 2 minutos y comienzo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ahí tengo que ver al glotón también al glotón que salió ahora último creo que me va a pedir una luca más o menos así que vamos a tratar de sacar todo lo que podamos ya no no hay acá, mira para allá, para el otro lado a todo esto ven que se escucha bien, se ve bien el juego oh, casi me mata no Ok. Dejame que chelbo en esta ley. No, que estoy cagado Era la otra Si, era la otra Chucha Volver al planetarium Si, era la otra Un poco más chico Quedan bordes negros en la pantalla Si, creo que está el borde de la pantalla Arribita y abajo No puedo cuadrarla bien Tendría que ajustar la resolución para eso Y por eso no lo he hecho ¿Dónde salió? ¿O estoy pura guayando? Creo que estoy pura guayando Quedan tres estrellas Entonces Donde tenía que ir era para acá, ¿cierto? Creo Si, pero acá está el de la abeja Galaxia en la abuela eterna Galaxia en la abuela eterna Galaxia en la bolosa Peñazco indómito Strap the Bowser Pero puedo aprovechar de sacar la otra estrellas Mientras tanto ¿Qué se huevo ya hacer? Después me devuelvo a la otra La araña La reina araña y sus larvas Vamos ¿No hay nada? No hay nada No hay nada El mismo en la esquadra en top Salió a buscar una superestrella Fue simplemente Y aún no he regresado Espero que esté bien ¡Gracias! 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 ¿Qué tal estuvo tu día, Venkisto? Oye, esto tiene otros estrellas, si me dan herramientas con muchos otros estrellas, o sea... 50... me faltaron unos cuantos, veamos si es que por acá hay... Creo que no... No, creo que no, o si... A ver... Creo que acá podría sacar alguno... Si... 44... Dale, ahora me devuelvo... Y... Voy a... Al glotón... Podría salir... Ah, pero por acá... No... 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 y todas andas, por eso no prendí. Pero veré si hoy día me dan las ganas, ¿cachai? y... y algún 12 horas por último entonces ayer estaba un poquito incómodo por eso no prendí sí, me había que meter a todos sí, se pasó, piola jugamos sus peces ya al medio en el jardín what? para allá no he ido ojo ojo para el jardín taran 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 ¿de hecho está el jardín? ehhh creo que se entra por atrás, ¿cierto? sí el jardín está ahí arriba cena de máquinas y jardín mmm ya a ver que es como entro yo, subo para allá arriba ay, pero por allá, ¿po? parampam parampampampam parampampampam parampampampampam aquí está el clodón, ¿cuánto me pide? ¿cuánto me pide? ¿cuánto me pide? por bueno jesu madre ya, ahora se supone que esta es la última parte es una habitación secreta 10 a 52 vamos a ver vamos a ver galaxia de la gruta calabozo yo tampoco, por eso que pensaba que ehhh, yo no me acordaba yo no me acordaba incluso de esta parte y si a todo esto como puedo ahi pero es más cerca, ¿cierto? si ahi y y y y y y y ¡Gracias! Hay que pegarle en el poto a esta ¡Chucha! ¡Gracias! 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 Tengo que entrar, se lo sé pero quiero A ver, llegar un poquito. No lo puedo subir Debajo quedaba... Hay un cofre Ya, vamos entonces Una vida, mira tú Hola Fer, muchas gracias, muchas, muchas gracias, de verdad ¿Cómo estás, a todo esto? Ya, solamente puedo ir para allá Vería si puedo alcanzar esa estrella Es Entonces, aquí se supone que tengo que hacer esto ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal tu sábado? Eso va allá Bien Y esto es Herlen Yo también tengo que hacer lo mismo Tengo que ponerme en forma Yo no estaba así cuando estaba antes de la guayentera Y si he chocado, igual es alto Yo tengo aquí una En mi caso tengo una trotadora Así que ahí le voy a empezar a dar ¿Qué esFi? Sí, esto más Sí, sí, sí ¿Qué es lo que se trata? 110 ¿Qué es lo que se trata? Si, sí, sí pero... necesito... esta voy a... ahí está algo hay que hacer acá o no pero esto fue medio el sábado por lo menos para mí bueno, igual me desperté tarde vamos para acá criar un hábito de ejercicio igual es complejo ojalá todo salga bien vamos para acá, cuidado, pero ven para acá ah bien vamos vamos ahora hay que subir no no o si ni puta idea si abrimos oh, casi dale dale ahora para allá está un poquito cerrado el tío teleo bien bien tengo miedo a la subida y a la bajada la bajada es mucho más complicada que la subida yo sé un poquito de andar en bici sobre ese tema, pero por lo que sé, la bajada es siempre mucho más complicada que la subida y la subida vamos a leerles los cuantos que vayan el pipo con fin dale eh pipo confia ahora vayamos comencemos capítulo 6 amistad entonces un día que la muchacha estaba sentada bebiendo té un pequeño planeta del color de un albaricoque apareció en el horizonte allí vivía un ser igual que su pequeño compañero la muchacha dijo emocionada ustedes dos son iguales pero ella ellos se quedaron callados y parecían un poco nerviosos los dos pequeños se observaban interminablemente sin acercarse y alejarse es mi mamá al momento el destello de color albaricoque respondió con un eco mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá los dos destellos bailaban frenéticamente al alrededor de la muchacha y ninguno de ellos se detenía la muchacha estaba tan encantada con esta adorable escena que comenzó a reírse y en ese momento ocurrió algo muy extraño de repente más destellos se empezaron a saltar del planeta albaricoque eran destellos azules amarillos y de todos los colores pero todos ellos gritaban lo mismo mi mamá mi mamá al ver los destellos gritando la muchacha reía más y más ¿qué voy a hacer con todos estos niños? los destellos la miraban confusos mientras ella reía aún más bueno supongo que comenzaré poniendo a cada uno de ustedes un nombre la muchacha decidió que al día siguiente se mudaría a vivir con todos los destellos en la nueva casa eso es todo por hoy escuchando lo me mi mamá 1 2 2 1 2 2 ¡Ah! ¿Cuál es esta galaxia? Flota de cañones ¡Wow! Se ve complicado ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Y más rayos! Sí, se ve complicado Pero vamos a ver qué pasa Sí, obviamente eso te hace daño ¿Por qué cero? Si es que se puede saber ¿No? ¿Pero en qué lo encontréis raro? Chucha, no me sirvió eso Bueno, es todo igual tema de gustos nomás Por ejemplo, tampoco te gustaba el Mario 64 Entonces... Mucha vuelta Sí puede ser Pero como digo, son simplemente temas de gustos Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta Y no a toda la gente le gusta la gente La cosa es que a la gente no le gusta, pues obviamente Entonces... Ahí... Ya... Escucha... Pero pronto voy a jugar el... El Metroid de Super Nintendo, así que tranqui Ya... 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 acá, ah ya, ahí está. Oh, esto es que les pones las paredes. Qué pajita. Vamos. Mira que tengo un hongo. Ya, significa que allá hay un tubo que me va a devolver. Entonces hay que tener, ojo. Ya, a ver. Vale, esto va a ser complicado. Esto para allá, y esto para allá. Concha de su madre. Ahí también. Casi. Oh. Ya. Dale. Entonces. Ya, hay que venir para acá. Supongo. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ya. No. No. Oh. Oh. ¡Chucha! ¡Conches! ¡Otta! ¡Ahhh! ¡La hueá! ¡Conches! ¡Toma! ¡Bien! ¡Uff! ¡Ah! ¡Me tendría que haber traído una bombita! Pero bueno, no sabía. ¡Chucha! 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 ¡Vamos! ¡Dale! Se supone que estamos cerca ahora. ¡Cuidado por acá! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos a revisar todo por acá entonces! ¡Aca está! ¡Ven para acá! 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 ¡Eso! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Me había atascado ahí! vamos, vamos, cuidado, 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 peligro, peligro, peligro no, no, no era una estrella sino que era esa vamos ya, de verdad, que paja que paja la voy a hacer pero si, así es como ha funcionado todo está guay bien día, me gusta nervioso por acá abajo, ¿qué habrá? no, no hay nada vamos perfecto todo por la vida bien dobra ya, cuidado bien nueva estrella, nos queda poquita ya, cada vez nos quedan menos nos quedan como unas 11, 10 más o menos obviamente que se voy a guardar si, creo que nos quedan como unas ya, ojo con esta, creo que esto es complicado ya se exprimen la línea que se ve complicado hay que haber mucho rage hay que haber mucho, demasiado rage ya, estoy nervioso, cabrón va a ser rápido nomás va a ser rápido ah, concha de tu madre corona, si me voy a morir pronto no, mentira esto es esto para acá esto se supone que es para acá esto se supone que es para acá oh ya, dale había que pasar rápido nomás y esto me estoy hueviando dale por acá por acá por acá o no va por acá ahhh 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 ¿Qué pasa? Ahora se supone que tengo que venir para acá, sale un maquito a Kamekka, chucha, vamos, Mario resorte ahora. Lucha. Cuidado. Cuidado. Y ahora... Se viene... Salta. Ahí está. Chucha. Vamos, cuidado. A veces como que no me salta. Se me pongo... Ahí está. Pero... Concha tu madre, pero salta, me pongo un hueón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Y sé, macho. No, 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 no. Bueno, Nico. Bien, ¿y tú? Sí, no me di cuenta. ¿Por dónde lo pusiste por Discord? Sí, no me di cuenta. Por el Discord, por... Ah, dale, que tengo esa habilidad de notificación, entonces por eso no me llega. Pero si fue así, puta. Gracias, buen, de verdad te lo agradezco demasiado. Eh, te mando un abrazo a la distancia, así que pronto nos vamos a ver. Eh, 29. Ya, esto se ve complejo. A ver. Esto se ve súper complejo. Vamos. Así que me queda un poquito para los 30. Vale. Sí. Yo... Hace tiempo que no sé del día. Chucha. Y ahora... Pero el Dylan es de allá de Quillota también, ¿o no? Concha de tu madre casi. Casi las cago. Casi las cago. Y... Y... Perfecto. Eh... Salgo... A las... Seis, más o menos. Ah, dale. Salgo con la sede de la Vega, Nicole. Entonces no sé cómo lo podríamos hacer. 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 Ya, pues. Ahí nos ponemos de acuerdo entonces. Bueno, eso no.. Pues... Para ver el lobo. Creo que esta tarde voy a estar inscribiendo hoy día No tengo ni la mas mínima idea No tengo ni la mas Tengo que buscar la forma de congelar el agua Pero la pregunta es como Donde encuentro la flor que me hace eso Espérate, hay de estas máquinas cualidad Que están disparando Pero alguna de ellas me podría llevar para allá o no Veamos a ver si gira la cámara o no No, no se gira Tal vez tendría que bajar y después subir No lo se Vamos a ver No tengo ni la mas mínima idea que hay que hacer ahora Oh chucha Y esto Ya, debería haber algún tipo de cañón que me destruya eso Desde aquí Me marca hacia arriba Ah mira, acá hay un caparazón Podría ser el caparazón Podría haber algún tipo de cañón que hay que subir por acá No Mala Pero hay un caparazón eso Es bueno saberlo Vamos, vamos, vamos Alcanza, alcanza, alcanza Si se alcanza Ya Entonces Hay un caparazón No he revisado El inicio Puede que haya Haya algo Y si me dispara Yo podría Hacer Esta Voy a como No, no puedo No, no se puede tampoco mover Si, no se puede Estoy pensando Que se puede hacer No tengo ni la mas mínima idea A ver El soldado topete No nos deja explorar Tal vez lo tendría que destruir Se han adueñado de nuestro cañón A ver Si, eso mismo tenía que hacer Voy a poner esto para acá Ahí está No, no está ahí Por acá Cuidado Ay, para Eso es la sola sandía Espo Ya, ya entendí Ya entendí Ya entendí Ese cofre Que está ahí Con el caparazón Que se queda al fondo Lo podría abrir Dale Entonces Si yo hago esto No Tampoco Ahí está Ya Ay, para acá Puedo entrar Cierto Si Ya Esperamos Por donde Entonces Podría Subir Para allá Podría O no Estoy puro guayando Dale Dale Tal vez Ahora que sea otra hueá No tengo ni la más mínima idea Ah, ya Ya cacho Lo que hay que hacer Si Ya Medio entendí A ver Esto era Para allá Cierto Más o menos Para allá Más o menos Vamos Vamos Oh, casi Weón Casi Tan complicado Tan complicado ¿qué es lo que te diga? ahí está ahora vengan a morir mierdas no ¿qué es lo que te diga? está para allá y me faltó una y ahí está acá está ¿qué es lo que te diga? ¿qué es lo que te diga? ya dale, entonces ahora, ahora que hacer eso, no, no hay que hacer eso para allá concha de madre casi ah, ya entendí, hay que hacer, o no, no hay que hacer eso por acá ahora dale dale entonces se supone que aquí, en esta cuerpa acá chucha, concha de madre, casi, cameculeado vamos bien entonces ahora, me supone que tendría que pasar eso, cierto, si y acá habrá que hacer esto, o no dos tres dale dale vamos vamos y acá, ¿qué habrá que hacer? a ver si me estrella en el centro de esa sandía ya, hay que hacer esto, bueno, entonces está complicadísimo chucha está complicadísimo casi casi ahí está bien bien uff, estuvo complicada esta si querís que te diga chucha no 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 se no relaxe al paso de infernal esto se ve complicado si tiene lava es complicada el caldero de lava mira voy a pasarme esta y después voy a buscar a Luigi para ver si me da una estrella verde y así ver que tiene esa hueá de la estrella verde mira sinceramente yo ser complicado porque no soy como excesivamente bueno para todos los juegos hago el empeño sin pero a ver si un juego que me caracterizaba mucho por ser muy bueno serían como los juegos cual puede ser por ejemplo ahora que me preguntas buena pregunta como que nunca me he preguntado eso pero podría ser por ejemplo a los final fantasy ya que igual me lo he pasado bastante su cantidad de veces se haya fallado o no hola Walter nada pues tuve visita en la casa entonces obviamente streamear iba a ser un poquito incómodo simplemente por eso entonces por eso no streamear porque había familia aquí en la casa entonces el tema de como les repito iba a ser un poquito acto incómodo hacer eso si se pasó bien al menos y tu como estas chucha no se donde estoy yendo bueno de verdad estoy yendo a la ciega nomas oye tú tienes trozos de estrellas porfa no me vida hay más de 50 80 po weón tengo 67 a ver que pasa chao ya esto se ve complicadete vamos que querés que te diga 1 2 3 3 2 4 4 Uno, un Geyser, chucha, no lo vi. Dos. Veamos ahora para dónde. Tres. Cuatro. Y me hace falta. Cinco. Vamos. Oh, estamos cerca. No fue tan complicado como pensaba. Oh, y esta va a empezar a caer. Oh, me está igueviendo, chucha. Oh, vean. ¿Qué pasa acá? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero corre, po, conchito madre. Buena, Chris, ¿cómo estás? Vamos. Vamos. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Peligro, peligro, peligro. No, ni cagando, voy para allá. Peligro, peligro. Peligro, peligro. Bien. Pensé que la perdía. Dale, ahora voy a ser la estrella de Luigi. para ver qué es lo que hay en la estrella verde supuestamente es como los desafíos entre comillas como estas que es que tal pues que tal tu sábado que parece el fomingo 1015 buenísima un destello clotón ahí también tengo dos destellos clotones el otro estoy seguro que me abrir lo que aquí no estoy seguro que me vi en luca quién es ese bueno no sigamos acá no filo nomás con el estalló guarda volar esta galaxia a todo esto walter ayer estuve poner un ratito en el stream del topo en el stream del topo jugando among us cuenta que se pasó bien ayer vamos a ver si el topo lo repite o no ah dale oye walter si te pasó el tema del ojo qué tal con ese tema de como el ojo seco que se le llama no está buenardo así que bueno si eso pasa por un momento te lo digo porque a mí también me pasa y me molesta más que la cresta a ver esta hora se supone que hay que aprender esto ahora la pregunta es cómo ven para acá ven para acá ven para eso ven para acá ven para acá también el poli a ver para que otro juego también puedo ser que aquello sea bueno puede ser para el error ustedes han jugador o alguna vez te lo digo que a veces eso pasa por qué por el tema de cuando estáis mucho rato en el pc te pasa te lo digo por qué me pasa por qué me ha pasado más de una vez y es muy molestoso esa sensación porque es como que sentís que tenía algo puta la verdad no me di cuenta porque como la sensación que todavía hay una basura en el ojo y no se te sale nunca jaja jaja a tal nieco qué cosa vamos eso depende pero si obviamente por lo general los buenos que meten virus cachai se meten por ciertos puertos entonces no es recomendable a menos que tengas un buen antivirus o una buena protección abrir puertos eso a conchitumada puta qué buena genética pero está buena sí como te digo si tú tienes buena protección con el tema los puertos un buen antivirus te digo no deberías tener dramas entonces dale nomás dale 3 4 y me falta el último que creo que es este si efectivamente la es y 5 entonces eso por walter vos dale nomas como yo digo si necesitáis abrirlo y tenéis buena protección dale nomas porque el firewall de windows es medio callampa hola lobo como estas ya esta huella es media lucha lobo estuvieron ahí el bueno su among us si o no puta que estuvo bueno ojalá ver si hoy el topo se anima y se repite no me estáis huyendo me estáis huyendo que hay que hacer esta huella puta la huella puta la huella que vuelve a esta huella e ya vamos a ver a ver con cuidado con cuidado donde no está complicado creo que va a tener que ver esta huella vamos a ver con cuidado con cuidado con cuidado no es que se va solo para adelante weón a ver con cuidado ya y si hago eso vamos a ver todo no es complejo Lo bueno es que aquí tengo Bastos vidas Vamos Dale Cheto mayo con cheto mayo Vamos Pero bueno, al menos tengo una vida Así que no voy a perder vida Vamos Bueno Habrá que seguirnos Así que eso pues luego Le podría preguntar al tobos si se anima hoy día a la moncas Exacto Porque te permiten hacer ya el ensayo de error A todo esto somos 6 personitas Muchas gracias chicos de verdad Puta la wea Que no se mueve el mono culiao Perdón Perdón mi rage Pero es que no se mueve Siete Siete Muchas gracias chicos Verdad Muchas, muchas gracias La mapuchear mi Pero weón deja de morir A ver Por qué me saliste a la primera y ahora no me salí Vamos Las pizzas Me gustan mucho Me gustan mucho las pizzas del papá Del papá Juan Pero es que se para el conchito madre weón Se para Y por eso Pierdo velocidad Lo démosle a ver de nuevo No veis Es como que es Llego Se para Y me No puedo hacer la wea Vale Entonces esta wea es por allá Ahí está Dale Por allá Cuidado Eso Con cuidado Con cuidado Con cuidado Puta la wea Vale Vamos 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 Bien Yo le Yo le pillé El truco a eso Ahí Y ahí Concha No debería haber parado Weón No debería haber parado Bueno Debería haber parado Por la concha Su madre está a punto Y esta wea es la que más me tristea De este juego Que le imagínate Que no hubiera Una vida Ahí Dale Vamos por acá Lo siento gente Pero esto Van a ver Muchos ensayos Y Muchos Y demasiado Anunciado Ah Ass ¿Qué? 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 Sí ¡Dale! Yo No 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 ¡Gracias! Tan 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 ¿No qué es? Si me podrías explicar Mientras, mientras, eh, pierdo Podríamos hablar mientras pierdo Ahí está ¡No, weón! ¡No, no te creo! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Es todo el olfato Igual es como acuático porque hay mucha guay de arricas que puede olfatear y como no le tiene gusto el olfato vamos vamos bien perfecto es es sí que sí facilito dale son en 4k no pero está bueno el equipo del nico así que voy a llevar la herramienta y todo eso oye nico tenis pasta disipadora obviamente pero creo que el cual fue el proce que compraste a todo esto si vale eso mismo un rey cenar entonces no te preocupes porque a los raíces viene su mismo el mismo disipador viene con pasta así que dale nomás la planta de una pilaña del magma o esta va a ser complicada si viene con pasta así que eso estaba preocupado por eso pero igual por ejemplo es siempre es bueno a tu a un pc cambiarle la pasta cada un año que quesa chucha cualquier pgo tenis chucha ya filo filo nomás filo a una 1.660 super dale nomás tapio la creo que la mil 660 son 8 gigas 6 gigas ah dale conchetumal no puta calle me puse nervioso me gustó este mundo me gustó demasiado buenísima bien perfecto vamos no tiene que ser más atrás oh conchetumal la wea no bueno no bueno creo que tendría que hacer el salto hacia atrás no más adelante a todo esto cuánto llevo chicos si alguien me podría hacer un optime porfa gracias chris sos grande acá que tengo que hacer entonces tendría que matar estas wea lo cacho si tengo que matarlas me faltaría una creo cierto si o no ya viene para acá hay que esperar que venga casi que venga para acá nomás 1.31 vale bien eso había que hacer vamos 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 cuidado ahí está vamos eso ya bueno pero obviamente por ejemplo no la voy a sacar porque está el odyssey necesito agarrar esta wea si o si no no caí me cago me caga la la cámara hace que me haga el pc no ah por acá Tres Cuatro Y me hace falta uno Que está ahí arriba Ahí está Hay que volver al inicio Vamos por acá Vamos Está complicada esta cosa No Necesito llegar hacia ahí arriba ¿Pero cómo? Ah, pero por acá Dale Vamos Ahí está Con dos mil lunas Lo encontré bueno, Ardo lo dice Me gustó Dale A ver Le compro Digo que no Porque tengo ya un Un champiñón grande Veamos qué pasa ahora Oh, ya Esto Cambia muchas cosas Ahí está Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Hay que tener cuidado Esto Por el tema De que deja Ese rastro Puta La weá Oh, weón Que weá Más complicada Concha que madre Vamos 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 Oh, no, weón Vamos Ahí No No Puta la weá Oh, weón Está complicada Esta weá Seguro ambas Ya Ahora sí le compro Un unguito Un unguito Oh, estoy lleno Transformación No No Vamos 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 Ahí está Ahí está está complicado no le agarró todavía el timing no le agarró no le agarró ah ahí ahí y falta una más obviamente y la empieza a tirar de eso ahí bien vamos 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 ese ahora la primera cuánto me faltarán creo que unas cinco estrellas más o menos seis cinco estrellas vamos 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 esta galaxia está para acá ah pero vayamos donde lo tomo y ya que voy a ay 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 cuánto me faltarán si si me faltan exactamente cinco estrellas así que devuelve nomás vamos 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 ¡Suscríbete! Este es el de las 1200, ¿cierto? Sí Eh... Chloe no era este Y voy a irme directamente al de las 1600 Porque obviamente si son 1600 Significa que es como la etapa más complicada del juego Entonces Eh... Voy a agarrar 1600 nomás A todos estos chicos somos 6 personas nuevamente De verdad, muchas, muchas gracias A todos los que están acompañándome De verdad se lo agradezco un montón Como siempre se los digo, un abrazo a la distancia A toda la gente Conexión a la calavera de tiburón ¿Y esta? El escuadro de las profundidades Ya, esta se ve complicada Sobre todo si hay que nadar ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Vamos a que pasa acá. Tal vez tendré que pegarle ahí ¿O no? Ah, tengo aquí conchitas Ya, perfecto Ya, bueno, entonces Oh, está bueno el tema ¿Qué queréis que te diga? ¿Será que habría que dispararle ahí? No Pero la chunta le voy, Iván Eh, hay que chuntarle ¿No? y ahí está, casi, necesito airecito allá, ahí ay, aquí está el champiñón, puta, no lo alcance con cuidado, oh, no te creo dale, vamos de nuevo ya, dale, acá está el champiñón, perfecto con cuidado con cuidado, con cuidado, con cuidado vale, acá hay un rojo torre chicos que no estoy hablando mucho pero estoy un poquito concentrado vamos ahí viene vamos me estoy quedando sin aire, ojo ahí está le falta una creo y se duplican la cantidad de estas bombitas bien, vamos vale, ahí hay rojo ¿te llega? bien ya, en más de una entonces en más de una, bien, vamos por acá y go no dale por acá tengo otro no, bueno, cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con mucho cuidado vamos a llegar hasta él y le vamos a lanzarle la concha en el orto oh, no llegué a esa burbuja necesito recuperar el aire ahí bien y necesito esta de acá ¿dónde estará? no lo veo se me acaba de perder ahí está escucha veré si llego hasta donde está él pero se me está acabando la aire se me está acabando la aire por allá ahí está y ¿listo? je ese eso 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 chicos ya necesito ir hacia donde tengo esta veo estoy quedando sin aire bien ahora ahora ¿dónde? ahí está perfecto si si me da pena pero hay veces que es necesario en este juego en este juego no es como que en este juego tienes que destruir matar a animalitos para salvar a la princesa a ver si 3 2 ee no ¿dónde está? 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 No, wey, escucha, ya, esta va a estar complicada. Allí, allí, escucha, ya, esta va a dar la noche, ya, esta va a estar perfecta. Dale hay que bajar ahora Concha tu madre Concha tu madre Vamos Chucha Dale Es un trompo Chucha Concha tu madre Casi me caigo Concha tu madre Ya esta va a estar complicado Si va a estar complicado Qué malis Ajá 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 ¿Qué habrá para allá? Calma Lo que se cae para acá Ah, hay un longuito Significa que puede que haya una parte muy complicada o un jefe Y esto tengo que ir para... Tengo que achuntarle Tengo que achuntarle o estoy cagado Cuidado 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 A ver, cuidado por acá Buen arma Ya, ¿y a dónde tengo que ir? Buena pregunta ¿No tengo que matar a los megacopas? Porque para acá no creo que pueda ir No Sí creo que tengo que matar a los megacopas ¿O no? No Me he equivocado No tengo que hacer algo con este pastel Hola, Pérez, ¿cómo estás? Tal vez te voy a apagar las velitas Sí Bien Tucha Más caja que hay Vamos de nuevo Dos Hay una Hay una Hay una calla Hay una calla Ah, y esta Póngo Check Tres Como estuve de cumpleaños Qué mejor etapa Tres Tres El topo Ahí está el topo Pablo Ahí está el topo Pablo Vale, tengo que ver cómo Chucha llega hasta allá Por acá Ah, por acá Dale Dale ¡Puota! Y otro topo Ahí está Buena Buena Vamos a buscar nuevamente esta obra Esta por acá No, pero weón Está a punto, weón Vamos No, 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 no Vamos Dale No es la misma, weón Bueno, supertrampo, ¿cómo estás? Concha de mal Vamos Oh Oh, puta la wea Pero weón Pero weón Vamos Está complicado Te puedo pagarlo Hace poco entonces Oye, super Estuvo super bueno Ahí viene el tema del Del Among Us Yo quería que te diga Vamos Bien Vamos Vamos Es que igual era super tarde Terminamos con aquí, era como a las 6 No se pasó bien Ayer, weón No No Oh, somos esta persona Que pasa aquí hoy día Muchas gracias chicos de verdad no no pero bueno no que complicado tengo que sacar ese para poder ganar están envisados en el juego de las monas chinas el vicio y la medio plata ya el jueguito no o solo free to play pero bueno es que este mario de mierda se mueve demasiado ahí vamos vamos bueno incluso cuando el mario salta yo me muevo en el mario porque ahí está vamos vamos es para acá no es para acá es para el otro lado porfa llega no ya con cuidado bien por qué has perdido vamos concha es malo No Dale Tengo que Ahí Ya Chucha Pero pégale po No Está Complicadete Vale Constitución Ahí está Bien Vamos Me quedan como 2-3 ya entonces ahora El mayor es decir más antiguo Vale me quedan 3 estrellas solamente Y terminamos Ya De acá Me faltaría Esta hueá es muy foame Vamos por esto Me esperan un poquito Voy a ir a buscar un vaso de agua y vuelvo Bien Taino 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 ¡Gracias! 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 Nuevamente toco Pablo mira que eso ya tengo que ser abeja y porque hace el que? Una vida Lucha Lo iré en modo abeja Debo subir por acá entonces Lo iré en modo abeja Lo iré en modo abeja Lo iré en modo abeja No Oh, me estoy cueveando No Por acá no habrá moneditas No, no hay Ya, dale Entonces, vamos la abejita Lo iré en modo abeja No, no hay Lo iré en modo abeja Lucha Vamos 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 Ahí está Oh, casi No No Ah, pero me tengo que subir acá Capo Y bueno Hay que hacer eso Ya Con cuidado Con cuidado Vamos a sacar a la nube Y saltar para acá Perfecto Dale Y ahora Vuelvo Para acá Y es Dale Dale Y esto de acá que es Vamos a ver Esto es Ahí Ah Esta wea es con tiempo Obviamente No Puta La wea No me di cuenta Que había una wea Ahí Ok Vamos Se puso más peligro Vamos de nuevo Son tres veces por lo que me acuerdo Vamos Vamos Dos, tres, cuatro, cinco Ahora siendo lo complicado No alcanza Por si alcanza Tendría que hacerlo muy rápido Tendría que hacerlo muy rápido Chalto, sí Ah, casi Puta, es que Me complica un poquito el tema de la cámara, güey Que se me mueva Puta Tendría que hacerlo muy rápido ahí está no vamos vamos oh ahí podría haber alcanzado y ahí me de pinche de weas nada más vamos nuevamente vamos 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 una más vamos vamos bien good good ahora voy a hacerlo despacito porque no quiero cagarla y estoy seguro que la voy a cagar así que vamos despacito despacito nadie nos apura muchas gracias por el follow luna de lunares muchas muchas gracias de verdad espero que lo pases muy bien aquí y que disfrutes muchas gracias te mando un abrazo a la distancia ¿como estás luna? ya ¿les parece que ahora vayamos a leer el cuento? spameen el tipo confi ahora vamos a ir a leer un cuento ¿les parece? voy a esperar que pongan el tipo confi siéntense cómodos y vamos a ir al último capítulo del cuento vamos comencemos capítulo 7 el telescopio después de ver al cometa número 100 la muchacha pensó de repente me pregunto si el planeta en el que nací todavía tiene un brillo azul en ese momento recordó que tenía el telescopio de su padre observando con el telescopio vio un pequeño planeta azul era aún más pequeño que un trozo de estrella que extraño está muy lejos pero lo siento muy muy cerca giró el objetivo del telescopio y el planeta azul creció y creció hasta enfocar una colina siempre había guardado con cariño el recuerdo de ese paisaje solía ir allí a ver las estrellas cuando vivía en mi planeta natal estaba viendo justo la colina de su infancia recordó recordó aquella colina en la que estuvo con su padre mirando las estrellas recordó cómo bajaba en trineo por esa colina con su hermano recordó aquella colina en la que almorzaba con su madre los días soleados y quiero volver quiero ir a mi casa ahora mismo la muchacha comenzó a llorar y los destellos estaban desconcertados no sabían qué podían hacer quiero volver quiero ir a mi casa en la colina quiero ver a mi madre la muchacha comenzó a llorar y sus gritos no tenían fin pero sé que no está allí mi madre no puede estar junto a las estrellas es imposible imposible ¿por qué mi madre? está durmiendo bajo el árbol de la colina los lamentos de la muchacha hicieron eco en la galaxia pero solamente obtuvo silencio eso es todo por hoy nos queda un solo capítulo entonces creo que este será el penúltimo capítulo ya ¿cuántas nos quedan estrellas? creo que nos quedan dos, ¿cierto? sí nos quedan dos estrellas solamente así que vamos a ir a la del glotón ya yo creo que sea una etapa muy complicada ya vamos dice vamos vamos a lanzarle las estrellas al glotón chucha mira con el otro cápsula elevada dale vamos a hacer una etapa muy complicadora espero que no sea así el desafío de los conejos y esto obviamente esto no se puede abrir porque necesito un cabrazón y esto no nada le no sí lo y de de do Jueguemos a las escondidas Me estoy hueveando Yo pensé que iba a ser una huea más complicada De verdad yo pensé que iba a ser una huea mucho más complicada Pero es una huea baja De verdad ¿Y estas hueas por qué están acá? Esa es mi pregunta también A ver Ya Esta es una huea baja Mira, me ha caído una cosa aquí No, no se puede hacer nada Ah ya, dale Ah ya, perfecto Y con el cursor también como que voy soltando la... Ya Ya Y me quedaría por acá, ¿cierto? Sí Ahí está Ahí viene el conejo Ahí está, vamos Vamos al primer conejo No, broki me haya estrapado No, cagué No, cagué Sí, cagué Dale Entonces sería como recomendable Tienen que practicar más Y me matan Ahora comienza el asado Jajaja Jajaja Y me matan No, no, no No, no No, no Hay que ir grabando estas cosas y a seguir, aca hay otro, dale, a donde hay otro, dale ahi esta el otro y me faltaria por aca, por aca no había, si. Creo que la voy a por aca, es cierto, mira aca, aca hay uno, aca hay uno, ven paca, ven paca, ven paca, ven paca. Ahora voy a hacer lo de lo otro, si, voy a hacer esto mejor y voy a darle con esto, el solo vendra para aca y si viene para aca no voy a salir. Tan 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 tan. Dale, y el otro debe estar aca, no, está aca. me falta el último porfa no seas tan escurridizo porfa, porfa, ahí está, perfecto, cayó la trampa ya, muchas gracias John, Jonas que bueno que te haya gustado el gif como estás Jonas, muchas gracias por el follow espero que lo pases muy bien y desde aquí te mando un abrazo a la distancia ya, nos queda la última estrella chicos y vamos al final o no, que pasó has completado la galaxia agarraste la coneja y eso, y espero que te sientas muy bien aquí aquí hay gente muy simpática, muy agradable y eso, espero que te sientas conforme aquí cualquier cosa, cualquier queja, duda, consulta, sugerencias, me dicen nomás dale, vamos entonces a jugar la última que es la última estrella para ir al final galaxia, no, esa no galaxia y las brujas podríamos ir directo para acá vamos a ir a la de los fantasmas a ver qué pasa pam, pam ¿por qué tan agresivo hacer? y el jefe fantasmal wow, eso no suena nada de bien ya vamos a ir a la de los fantasmas ahora acá perfecto vamos entonces Entonces... Ahora que vas a bajar acá... Ehm... Ehm... Ya... Perfecto... Ya entendí... Ahí está... Pero hay que hacerlo muy cerca... No... No... Vamos... ¡Auch! ¡Aaah! Voy a tener que saltar... ¡Ah, ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pueda! Ya... Entendí... ¡No! ¡Ah! Bien... Bien... Entonces esto se agarra de ahí... Más o menos... Por donde... Por ahí... ¡Bien! Vamos... Por donde... Para... Ay... Ya... 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 Aquí también... Vamos... Vamos... A todos estos chicos... Somos 8 personitas... Muchas, muchas gracias... De verdad... De verdad... Muchas gracias chicos... Son... Lo máximo... No... Cuidado... Casi... Las cago... Vamos... A... Jajaja... 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 Guau 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 guau... ¡Guau guau guau guau! Ya... Acá no se como lo puedo hacer... Perfecto... ¿Y aquí? ¿Qué pasó? Ah, ya tengo que venir para acá Con cuidado Con cuidado Dale Ya, se vive de jefe Obviamente tengo que comprar el hongo que... Que me da más vida Oh, estoy muy lleno Me siento genial Hay agua y transformación Dale Espera, me toca contra el jefe Bu Ya Ya Ah no, no hay jefe Bu Chucha Siempre acá Bien Bien Vamos bien entonces Chucha Chucha Ah, ya Tengo que usar el... El time magua Para pegarle Es... Ah, chucha Vuelve Nueva distio Bien Bien Vamos 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 Oh Vamos 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 No No, no hay que salir eso entonces Ahí está Ahí está Sigamos Sigamos Bien. Vamos. 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 Perfecto. ¿Le gané? Sí, le gané. Ya. Ahora vamos contra el jefe final, cabros. Hemos llegado por fin. Completamos el rigor de estrellas, cabros. Se senta. El planetario del cometa ha recuperado su energía y vuelve a funcionar como una nave estelar. Llegó la hora. ¿Queréis ir al centro del universo donde está tu ser querido? Claro que sí. Entonces, nos marchamos. Vamos. No. 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 Hemos llegado al final cabros ¡Vamos, Mario! Vamos, necesito todo su kit, todo su apoyo, vamos Ya está Mamá me lo dijo, así que todo esto no es solo por nosotros, también es para salvar a tu ser querido Mario Ten mucho cuidado, y por lo que más quieras, no falles Sí, cuando no se hace en realidad, síguelos Ya Vamos Bien Falta aquí el jabón, cabrón Vamos Bien Vamos Cuidado No, callé No sé qué hice ahí Vamos 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 No va a estar muy decepcionada esa estrella de nuevo por aquí no agarren ninguna vida y sigamos adelante no más chucha ahhh me resbalo pero concha su madre vamos ya aquí no voy a sacar la vida simplemente voy a caminar vamos 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 para acá, cuidado, ya, hay que ir para hacia la derecha, ya, 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 cuidado, 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 vamos, una energía, Sí, morí. Y me arrebataron más encima. ¡Ah! ¡Conche su madre! ¡Va la culiaba! Creo que a veces lo sienten. Voy a usar esto. Dale. Esto que de acá se ve... compleja. ¡Conche su madre! ¡Vamos! ¡No pienses! Dale. 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 ¡Oh, pero no la vi! Dale. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! 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 ¡Miento! Son seis. Por acá. Por acá. Y. Vamos por acá. ¡Perfecto! Es. Es. Vamos. Y creo que ya llegué al final. Buscas a la princesa Peach Qué pena, está conmigo El Simp Vamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, bien, por acá, por acá y por acá Perfecto, vamos Por eso es un Simp Por eso el Mario es un Simp, y el Bowser también es un Simp Llegaste justo a tiempo para ver la creación de mi galaxia en el centro del universo, fíjate bien Desde esta galaxia gobernaré un gran imperio galáctico junto con Peach Perdurá, milenios Mi imperio se extenderá a todos los rincones del universo ¿Lo ves, Mario? Tengo planes muy interesantes aquí, así que te enviaré a otra dimensión Por acá, por acá, por acá Temazo 1, 2, 3 Ahí está ¿Se me sale el truco de eso? Llegaré el mejor Paper Simp Me cago Ya Creo que tengo que pegarle directamente cuando esté así Tengo que pegarle Así que, vamos No Casi Ya, esta hueá es un poquito más complicada Vamos Dale Tiene que ser muy cerca No Ahí está, casi No cacho Entonces, no es cuando esté girando Sino que cuando esté El Bowser Sin girar Ahora ya, cierto Ahí está Vamos Cuidado Acá está Ah, lo tire mal, weón Bien 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 Vamos Cuidado Cuidado Casi 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 Perfecto Cuidado Cuidado 1, 2, 3, cuidado Cuidado con eso Cuidado, ojo 1, 2, 3, 4, 5 Ya, gira Vamos Bien Vamos ¿No le gané? ¿O no? ¿Qué pasó? Muy calcinado Nueva maxi estrella Pero nos salvamos a Pispo Ojo Ojo con eso Ah, sí, ahí la salvamos ¿Lo terminamos ya o no? ¿O no? A todos estos lobos dirán topos y después se animan a las moncas Pero como a las 12 ¿What? Dijo que sí Ya, pues Como a las 12 yo digo que estaría bien O no sé, a la hora que ustedes piensen Que sea conveniente ¿What? No, mi galaxia Mi imperio Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando ¿Qué? Una supernova ¿Qué? 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 Mira como se sacrifican todos los destellos No, 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 no Suena como un bebé llorando Es como si fuera un bebé llorando Acaban de nacer más estrellas Estos pequeños también crecerán Hasta convertirse en galaxias ¿Sabes? Al concluir la vida de una estrella Se convierte en polvo de estrellas Que se reparte por el cosmos Llegando el momento Volverá a unirse para formar una nueva estrella Y recuperar así la vida Sin embargo ¿No es una repetición idéntica? Entonces Ya verás ¡Gracias! 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 ¿Puedo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mirad como si no hubiera pasado nada! ¡Como si no hubiera pasado nada! ¡Gracias! Toda la nueva vida hereda la esencia de las estrellas, incluso todos ustedes. Muy buen juego, lo terminamos, otro juego más que terminamos aquí en el stream cabros, Shigeru Miyamoto, mi padre. Que costó este juego, no fue tanto como el 64, pero si hubieron etapas que hicieron y fueron demasiado tediosas, como esa del golf, que la encontré más o menos tediosa. Uy, se me debe ir primero, si puede ser, pero tu sabes que Shigeru Miyamoto es el papa de Mario, entonces siempre en todo juego de Mario debe ir el primero. Lo logré, pepoclap, pepoclap. Se siente tan bien terminar un juego cabroso. Y guata. de vicepresidente a mi después me hubiera gustado que rey hubiera tomado el lugar de Iguata pero no quiso y rey también está retirador pero hubiera sido ideal que rey hubiera tomado después el lugar de Iguata como te digo aunque sabéis que me gustaría que tomara Nintendo un día yo creo que le haría muy bien a la compañía pero ya esto es como fantasía pero obviamente no va a pasar es el a este bueno como se llama es Sakurai sería tan meme que Sakurai tomara a Nintendo pero obviamente no va a pasar puede ser pero lo digo así como no te lo digo así como que oh que fuera o no sino que es como que me gustaría me gustaría pero obviamente no va a ser porque como tú dices se acuerda lo más probable que no quiera ese puesto pero hoy en día es como puta uno de los que cuando tú piensas en Nintendo los primeros que pensáis en Chigiru Miyamoto ¿cachai? y después viene Sakurai por ejemplo este otro tipo que tomó el lugar de rey no muchos lo conocen puedo decirte un ejemplo el nuevo presidente de Nintendo también nadie lo conoce muchas gracias por jugar mi juego muchas gracias por jugar el juego bueno esper vamos a ver vamos a ver el último capítulo chicos ¿les parece si para terminar este grandioso juego preparamos el Pipo Confi y leemos el último capítulo? ¿les parece? bienvenido otra vez sabía que regresarías tarde o temprano fíjate en el piso este es el número que representa la cantidad de superestrellas que necesitas para viajar a otro mundo otro mundo significa que creo que juegas con Luigi listo chicos preparen el Pipo Confi porfa porque vamos a leer el último capítulo de este libro de este cuento así que preparen el Pipo Confi y pónganse cómodos comencemos capítulo 8 el deseo aunque la muchacha solía estar muy feliz un día entristeció de nuevo Destallo se acercó y trató de animarla mamá me tienes a mí y no te preocupes por tu mamá ella está dentro de ti y eso quiere decir que siempre la tienes cerca a mí me pasa lo mismo me encantan los trozos de estrellas porque me recuerdan a mi mamá no no la muchacha no podía dejar de sollozar Destallo tras poner una cara apenada sonrió mucho tengo una idea me convertiré en un cometa errante que les lleve a todas partes durante el viaje nada más pronunciar estas palabras Destallo se vio envuelto en un resplandor aunque parecía que su vuelo iba hacia las alturas más infinitas cayó en picada hacia el mismo cometa ¡Bam! ¡Babam! ¡Zazbam! el suelo comenzó a temblar y una estela de luz brotó del agujero que se había formado la estela de luz comenzó a dar vueltas como un torbellino frenético y finalmente se hizo con un todo hasta formar la cola de un cometa el destello renació en forma de cometa la muchacha no podía comprender lo que ocurría no cesaba de preguntarse qué estaba pasando ¿por qué? ¿cómo? entonces un destello rojo dijo nuestro destino como destellos es transformarnos en estrellas cometas planetas podemos convertirnos en todas esas cosas un destello verde dijo cuando crezca quiero convertirme en una estrella que traiga la sonrisa a un ser querido por último un destello azul dijo se transformó en un cometa muy bonito ¿verdad? todos los destellos gritaron a la vez no llores más mamá la muchacha dijo con un susurro gracias y seguidamente abrazó los destellos desde aquel día los trozos de estrellas dejaron de brotar de los ojos de la muchacha el cometa con gran dignidad y belleza extendió su estela surcando el cosmos rumbo al hogar de la muchacha epílogo familia destellos mil telescopios mil el cometa era tan bonito que la muchacha y los destellos lo convirtieron en su hogar en la fiesta de bienvenida para un nuevo destello la muchacha reunió a todos los destellos en la cocina y dijo hagamos un pastel y rociamos los controzos de estrellas así será un pastel de estrellas los destellos emocionados comenzaron a reunir los ingredientes al ver a los destellos correr de un lado para otro la muchacha pensó ahora esta es mi familia y estaré con ellos hasta que estén listos para dejar el nido y cuando se marchen los despediré con una sonrisa porque ese es el mayor motivo de felicidad para una madre aquella noche cuando la muchacha se acostó una suave luz la envolvió y le hizo recordar su planeta azul pero sería estupendo volver a casa una vez cada 100 años y dormir en mi rincón favorito el cometa que llegó a los lumas y a la muchacha continúa su viaje por toda la galaxia hoy en día ya lleva sobre él innumerables compañeros que ya son familia y una vez cada 100 años vuelve al planeta natal de la muchacha su estela es tan resplandeciente como siempre todos estamos hablando que el mismo planeta es el planeta que donde está Mario fin y así acaba la historia y bueno chicos me voy al inicio del planetario exacto todo tiene demasiado concordancia pero bueno voy a guardar acá al lado de listo entonces con una postal aquí chicos me despido espero que estén muy bien muchas gracias por acompañarme de verdad lo pasé super lo pasé increíble somos 7 personas en un momento fuimos 9, 10, 11 de verdad muchas gracias chicos que estén muy bien cuídense que tengan un buen fin de semana largo y nos vemos pronto un abrazo a la distancia como siempre y nos vemos chau chau